Música Bienvenidos al informativo semanal, esta semana destacaremos varios temas de información local. Durante este fin de semana tiene lugar en la localidad la ruta de las tapas saladas y la ruta de las tapas dulces y continúa la ruta de los cócteles. Por ello esta semana nos ha visitado Pepi Álvaro ADL del Ayuntamiento para contarnos cómo ha sido la organización de este año, entre otros temas. Y muchas más noticias de interés local. Comencemos. Música ITV Móvil en cabeza del buey. A partir del 30 de junio y hasta el día 28 de agosto vas a poder hacer la revisión de tu vehículo en la inspección técnica móvil instalada en la localidad. Pide cita previa en el teléfono 924-6009. Si tu vehículo tiene que pasar la revisión después de estos meses, aprovecha la oportunidad y te vas a ahorrar molestias, tiempo y dinero. Los vehículos de más de 1.700 kilos no podrán pasar la revisión. El pago de la tarifa se va a realizar en la propia estación de la inspección técnica móvil de la Junta de Extremadura, tanto en metálico como por tarjeta. El importe de los servicios será de 29,99 euros. Tasa de tráfico incluida, pendiente e incrementar con el IVA correspondiente. Si usted, por cualquier razón, ya ha abonado la tasa según modelo 50, puede dirigirse a la estación y solo deberá abonar el IVA correspondiente. Música A principios de semana conocíamos la noticia en relación con el nuevo servicio ferroviario que desde el día 1 de junio va a mejorar las posibilidades de movilidad de los ciudadanos de cabeza del Buey y Comarca con la ciudad de Badajoz, dando satisfacción de este modo a una petición que había trasladado el Ayuntamiento durante los últimos meses a los responsables ferroviarios de la región. El nuevo servicio es el siguiente. Ida, Badajoz, 20 horas, Cabeza del Buey, 22, 33, sábados. Hasta ahora solo llegaba a Villanueva de la Serena. Vuelta, Cabeza del Buey, 15, 45, Badajoz, 18, 34, domingos. Hasta ahora salía de Villanueva. Música Desde el lunes, día 12 de mayo y hasta el lunes 30 de junio, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Cabeza del Buey ofrecen la posibilidad de realizar la declaración de la renta de forma totalmente gratuita en las dependencias municipales. El horario de atención a los contribuyentes es de 17 a 20 horas, los lunes y miércoles. Las personas que deseen acogerse a esta fórmula para revisar y, en su caso, modificar el borrador de la declaración de la renta o para hacerla y dejarla lista para su presentación, lo pueden hacer en las oficinas. Las declaraciones solo se harán a vecinos empadronados en la localidad y se recomienda llevar consigo los DNI, el borrador del año 2013 o la declaración del ejercicio anterior. Música El Ayuntamiento de Cabeza del Buey y la Universidad Popular organizan los campamentos de verano 2014 con plazas limitadas para niños y niñas nacidos del 2002 al 2010. Los campamentos de este año contaron con nuevos talleres y nuevas experiencias y comenzarán el día 23 de junio con horario de 9 a 14 horas. El precio será de 13 euros por semana. La reunión informativa va a tener lugar el miércoles 18 de junio en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal a las 8 y media de la tarde. Las inscripciones serán hasta el día 19 de junio a las 14 horas. Como preámbulo a los campamentos de verano 2014, el Centro Juvenil de Cabeza del Buey ha desarrollado actividades a lo largo de toda la semana. Empezaban con un cuentacuentos en la biblioteca el pasado lunes. Así se iniciaba el programa cultural en el que además se ha incluido un taller de juguetes con material reciclado, la proyección de una película titulada Buscando a Nemo y para cerrar la semana se ha previsto un campamento de futbolín en el mismo centro. Las actividades han estado organizadas por la Concejalía de Educación y Cultura. El escritor capubobense Oscar de los Reyes presentaba el pasado jueves 5 de junio en Mérida La Hermandad de los Condenados, una novela histórica de la que poco a poco iremos conociendo su contenido. La presentación tuvo lugar con motivo de la Feria del Libro de Mérida. La nueva novela del autor extremeño se ha publicado a través de la Editora Regional de Extremadura y pertenece al género de narrativa. Oscar de los Reyes Murillo Caballero Natural de Cabeza del Buey es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y diplomado en Derecho Comunitario Europeo por la Escuela Libre de Derecho y Economía de Madrid. Actualmente es funcionario de la Administración Local. El alcalde José Antonio Fernández Mora ha concedido esta semana una entrevista a los medios de comunicación para hablar de empleo. En el transcurso de esta entrevista podrán escuchar lo comentado por el mandatario municipal en relación al decreto de parados de larga duración, nuevos empresarios, empleo en verano en Cabeza del Buey y la creación de empleo en general 2013-2014. Hay que recordar, en este sentido, que en el Consejo de Gobierno del pasado 27 de mayo se aprobaron las ayudas dirigidas a personas paradas de larga duración. En 2013 hubo una aportación del Gobierno regional de aproximadamente 12 millones de euros y en este año 2014 Extremadura cuenta con una aportación de 8.235.000. Este decreto está confinanciado en un 75% por el Fondo Social Europeo y de lo que se trata, según el alcalde, es que aquellas personas que durante el periodo de 18 meses estén 12 meses parados, no seguidamente pero sí de alguna alternancia, tendrán derecho a entrar en la lista de parados de larga duración. El pasado año, con este decreto, se contrataron a unas 18 personas en Cabeza del Buey. Se espera que, entre jornada completa y media jornada, se contraten este año unas 15 o 16. El decreto va dirigido a infraestructuras, servicios municipales y mantenimiento y recuperación del entorno urbano. En este caso, seguramente que se empiece a trabajar durante este mes de junio. Y desde el ayuntamiento nos comentaban que se va a potenciar, sobre todo, los servicios de limpieza y parques y jardines. Desde los medios de comunicación te invitamos a compartir con nosotros momentos de los tres fines de semana de la Ruta de la Tapa. Puedes hacerte una foto en grupo o individual, saboreando tapas dulces o saladas. Cócteles, etcétera. Mándanos tu foto a radioserena.hotmail.com o solicita la etiqueta desde tu propio Facebook para hacerlo mucho más fácil. Bueno, pues las jornadas de biomasas tratan de buscar una nueva oportunidad de empleo a través de la biomasa. Estas jornadas van dirigidas a desempleados, pero también a fontaneros y a electricistas que actualmente estén trabajando. Por supuesto, los agricultores y ganaderos también tienen un papel importante. Con objeto de analizar las perspectivas de empleo que pueda tener, tanto de ampliación de actividad como nuevas oportunidades, se va a desarrollar el día 10 de junio, a las seis y media de la tarde, a las 18.30, una jornada en Castuera, en el Centro de Desarrollo Integral, que está situado en la Avenida de las Américas, número 6 de Castuera, y a la cual están convocados e invitados todos aquellos que puedan tener unas inquietudes con respecto a la biomasa. En ellos se van a hacer un análisis de cómo se encuentra el sector en nuestra zona y qué posibilidades tiene de creación de empleo. Para inscribirse en esta jornada habría que dirigirse o bien a la gente de empleo y desarrollo, o sea, a mí en el ayuntamiento le facilitamos la inscripción, o bien a través de la página de internet de la Diputación de Badajoz, a través del CIS de Castuera, y bueno, pues un poco animar a la población a que por lo menos veamos qué nuevas oportunidades se nos pueden ofrecer a través de una actividad que actualmente se encuentra en desuso. Cuando hablamos de biomasa, aquí fundamentalmente estamos hablando de lo que son los matones que se cortan y todo lo demás, y sí que se va a impartir, en principio se verán las posibilidades de futuro y se impartirán distintos cursos para el aprovechamiento adecuado de este tipo de residuos. La diversidad de los cursos que ofrece el Centro de Formación Ocupacional de Don Benito en sus dos convocatorias, pues todos los cursos que ofrece son muy interesantes, pero especialmente para nuestra población y para la mayoría de las personas, pues es muy importante los cursos de formación para la docencia, para el empleo, que son los que nos facultan, una vez que nosotros tenemos nuestra titulación o que tenemos nuestra certificación en una profesión, nuestra cualificación profesional, pues a través de estos cursos de formación para la docencia, es por lo que nos podemos incluir en el fichero de expertos para poder impartir cursos tanto en proyectos de formación dual, como antiguos proyectos parados de escuelas, digo, talleres de empleo parados larga duración, como para dar cursos de formación en el plan FIT. Entonces, de estos cursos tenemos tres ediciones, ¿vale? Todos los cursos comenzarán a últimos de diciembre, las solicitudes se tienen que hacer previamente y son muy importantes porque además hay uno que es presencial y dos que son modalidad online, que contempla que tengamos que ir dos, tres veces a lo largo del curso a Don Benito, pero son online, que a la mayoría de los titulados de nuestro municipio, pues son los que realmente les interesan. Se han hecho tres ediciones en esta convocatoria y siempre, en otras ocasiones, ha sido una online y otra normal y sí que animo a que, bueno, pues que visiten la página del Centro de Formación Ocupacional de Don Benito o a través del extremaduratrabajagovex.es, en formación acceden ahí a ver toda la lista de los cursos. Pero sí que es el curso que más se demanda que los desempleados, sobre todo los titulados demandan a la hora de hacer un curso de formación para desempleados. Bueno, contar que el Festival de Cabeza del Boise de Estapa se encuentra en su octava edición, que se inició en 2007 con una única modalidad y con nueve establecimientos. La modalidad era tapa salada. El Ayuntamiento organizaba por aquel entonces cursos de formación para los hosteleros en tapa, para la elaboración de tapas, así como la animación con charangas y con otro tipo de actividades, como era corte de jamón y lo demás. A medida de que el Festival de Cabeza del Boise de Estapa ha ido evolucionando, se han ido incorporando distintas novedades, como fue en el 2009 los cócteles, en el 2013 la tapa dulce, y bueno, pues hemos pasado de tener en el 2007 nueve establecimientos a tener este año 16 en tapa salada, 5 en tapa dulce y 2 en cócteles. ¿Qué novedades introduce? Ya desde hace tres años el cartel de la tapa se mantiene el mismo, por darle una uniformidad a lo que es el Festival de la Tapa, y el año pasado se introdujo una novedad, que era el premio de los hosteleros, que consiste en que aquella persona que sea capaz de completar las tres rutas, tapa dulce, tapa salada y cócteles, tendría un premio equivalente a 10 euros a consumir en cada establecimiento por valor de 10 euros. En este caso son 220 euros lo que la persona que complete todas las tapas y sea el agraciado, pues tendrá para poder consumir en los establecimientos. Eso fue la novedad del año pasado, el premio de los hosteleros. Este año tenemos, además de ese premio, el premio de los 40 euros en la tapa más agotada, este año también tenemos la introducción de los códigos QR en las distintas tarjetas de participación. Cuando veáis la tarjeta de participación veréis que este año no tenemos un mapa de situación, pero sí tenemos un código QR, hemos hecho un código QR en general de la ruta de la tapa que identifica la tapa y los ingredientes que os podéis comer en cada uno de los sitios, el nombre de la tapa y los ingredientes que contiene cada uno de ellos y la situación exacta en el mapa. Hemos pensado que creemos que la innovación y que las nuevas tecnologías son parte de nuestra vida y que cada día tenemos que innovar en esta línea y esa es la fundamental innovación de este año. Luego decir que los cócteles se están celebrando ya, se celebraron el fin de semana pasado y lo harán en este fin de semana, en los días viernes, sábado y domingo. Y que la ruta de la tapa salada será sábado y domingo y tapa dulce sábado y domingo como siempre. Hay bastantes establecimientos, con lo cual otra de las novedades que se ha establecido es en cócteles para poder votar y acceder a los lotes que se presenten, que se regalan a los clientes que completan la ruta, bueno, pues en el cóctel hay que llenar todas las cartillas, o sea, los dos sellos, puesto que son dos establecimientos. En el caso de la tapa dulce, que son cinco establecimientos, hay que comer también las cinco tapas, una por establecimiento, ¿vale?, para poder sellar, para poder votar. Y en el caso de la ruta o de la tapa salada, entendemos que 16 establecimientos en un solo fin de semana es bastante, con lo cual, bueno, pues tendrán que sellar 14 para acceder a un lote de este tipo. Deciros que las decisiones se toman de una manera consensuada con los participantes en una reunión que habitualmente se tiene en el mes de febrero, en la cual se concretan todo lo nuevo que se va a incluir, las fechas, los horarios y lo demás. Y que la decisión fue, por parte de los hosteleros, de la restauración en el salado, que fuera un fin de semana. Que entendemos que es un esfuerzo grande, pero que también las tapas que hacen son muy elaboradas y que son dignas de degustar en todos los sitios. Bueno, pues la última convocatoria del CD de la Serena, uno de los proyectos que solicitó este ayuntamiento, consistía en identificar concretamente 20 zonas turísticas del municipio y a través de paneles y códigos QR, bueno, lo cierto es que la primera fase se ha hecho, aunque no se han introducido todavía los QR con los paneles grandes, pero ahora a esos paneles hay que incluir el código QR y también se van a identificar otras 20 zonas más pequeñas. Lo interesante o lo más novedoso también que tiene esta identificación turística, aparte del QR, es que se ha pensado como un proyecto intergeneracional en el cual los contenidos de esa identificación se han contado por un niño y un mayor, una persona de la tercera edad, de tal forma que aparte de contar nuestra historia, lo contemos con nuestro pasado y con nuestro futuro. Para eso sí que vamos a solicitar la colaboración de las distintas asociaciones, que muchas de ellas sabemos que tienen un gran bagaje cultural e histórico, para que nos ayuden a la hora de contar estas historias, que ellos sean también intermediarios en lo que nosotros queremos, que vean de nosotros fuera cuando viene algo. Este domingo, día 8 de junio, con motivo de la fiesta de San Vicente, se ha organizado en el Hogar de Mayores un baile con orquesta a partir de las 6 de la tarde, según nos informan desde el Centro de Mayores. Además, se invita a un baile de consumición. La Concejalía de Educación y Cultura hace pública la apertura del aula adscrita a la Escuela Oficial de Idiomas, donde se va a impartir inglés o portugués en los niveles básicos e intermedio. Los requisitos de los alumnos son tener cumplidos los 16 años en el momento del inicio del curso académico. El plazo de inscripción es hasta el día 6 de junio, a las 2 de la tarde, en la Universidad Popular. La documentación a presentar es la solicitud de admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas, a Neso II, y la admisión en el aula adscrita a Escuela Oficial de Idiomas. La información más ampliada se facilita en las oficinas de la Universidad Popular. Desde el Centro Local de Idiomas nos comunican que puedes hacer la preinscripción para el próximo curso. En la nota enviada a la redacción se señala que, aunque ya se está en pleno sprint hacia final de curso, en los centros locales de idiomas se están recibiendo muchas consultas de personas interesadas en comenzar a aprender inglés en el próximo curso, que va a empezar en octubre. En los centros locales de idioma, aquí en la población, se pueden formar los alumnos en nuevas lenguas con total calidad, certificación oficial y a un precio asequible a partir de los 4 años de edad. Para cualquier duda o consulta, los interesados pueden contactar a través del teléfono 924-1014-00 o por e-mail a la dirección administración arroba centrolocaldeidiomas.es El presidente de la Comisión Mixta de Pastos y Rastrojeras de Cabeza del Huey informa a los ganaderos del término municipal que va a tener lugar la concesión en pública subasta de los aprovechamientos ganaderos de los polígonos que componen la concentración de pastos y rastrojeras en los términos siguientes. Cabeza Rubia, Dehesa, Aguas Nuevas, Callejones de San Pedro, San Roque y Campo Frío. Una vez realizada la primera subasta y habiendo quedado desiertos todos los polígonos, se anuncia la segunda subasta de estos aprovechamientos ganaderos con una rebaja del 20% sobre el precio anunciado en la primera subasta. El lugar de celebración será en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento y la fecha de celebración el viernes 13 de junio a las 12 del mediodía. Ruta cicloturista El Aliso El 15 de junio a las 8 y media de la mañana en el pabellón polideportivo es la concentración. La inscripción es de 3 euros en MMC hasta el día 12 de junio. No se admiten inscripciones después de la fecha. Son 40 kilómetros más 3 kilómetros tramo libre opcional. Habituallamiento, trofeos y regalos. Se pueden inscribir en MMC o a través del teléfono 687-357-313. Ya ha finalizado la 31ª Liga Local de Fútbol Sala en Cabeza del Buey temporada 2013-2014. Enhorabuena a todos los equipos participantes por el espectáculo ofrecido y también enhorabuena al equipo campeón Bedruna que se impuso en la gran final a tijeretazos por dos goles a uno marcando este tanto de la victoria a falta de tan solo 10 segundos del tiempo reglamentario. Anteriormente se disputó el tercer y cuarto puesto entre los equipos MMC Informática y Peña al Sordo. El resultado final 6-4 a favor de Peña al Sordo que ha quedado tercero en la clasificación. Dar las gracias especialmente nos dice la nota enviada al dinamizador deportivo Richard y a los monitores deportivos Serrano y Josebi por la perfecta organización de la liga ya que ellos han llevado casi todo el peso de la competición. Y agradecer también, continúa la nota, la labor de los árbitros Kiki y Corchero. Pasamos a nombrar como ha quedado definido este cuadro de honor de esta 31ª Liga Local de Fútbol Sala en Cabeza del Buey. Primer clasificado Bedruna, trofeo y 450 euros. Segundo clasificado Tijeretazos, trofeo y 225 euros. Tercer clasificado Peña al Sordo, trofeo e inscripción gratuita para la temporada siguiente. Trofeo a la deportividad a Discopaz La Fontana. Máximo goleador de la liga Antonio Luis Delgado Bedruna. Portero menos goleado de la liga Carlos Luque del Tijeretazos. Mejor jugador joven de la liga, nacidos en el año del 96 al 99, Javier Moreno, MMC Informática. Y mejor jugador de la liga, Víctor García de Barla Loba Capilla. También este fin de semana se llevó a cabo el viernes 30 de mayo una actividad organizada por la Federación Extremeña de Balonmano para promocionar este deporte en edades tempranas, más concretamente para niños de segundo y tercer ciclo de primaria. Para ello se ha realizado una captación en los colegios de la localidad que ha tenido bastante aceptación, ya que a pesar de que a la hora existieron unos 40 o 50 niños. La actividad se realizó en la prolongación del parque y los monitores de la Federación organizaron cuatro estaciones o pruebas. Una en un castillo hinchable con porterías de balonmano, otras con porterías de precisión para que los chavales lanzasen. Otra fue en un minicampo de balonmano y por último hicieron otro campo de balonmano con porterías también de precisión en el lanzamiento. Los monitores hicieron distintos grupos con los chavales y cada cierto tiempo iban pasando de una estación a otra, conociendo muy de cerca las reglas de este deporte. El domingo 6 de junio se celebra el Día Mundial del Paciente Transplantado. Hay que recordar las causas principales que son los padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes o la hipertensión arterial sistemática, el colesterol alto, la obesidad, todo ello entre otros. Lo cual en el paciente mal controlado progresivamente ocasionan un daño irreversible en sus órganos vitales y afectan principalmente a los riñones, el corazón, el cerebro o la retina. Cuando el daño es severo la función del órgano es insuficiente y el paciente para seguir viviendo requiere de un tratamiento sustitutivo que en el caso del daño renal puede ser la diálisis o el trasplante renal. Día del Transplantado, el domingo 6 de junio. El gobierno de Extremadura ha organizado un programa de actividades con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La Organización de las Naciones Unidas se establecía el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para impulsar la sensibilización y el desarrollo de acciones por el medio ambiente a nivel mundial. Para conmemorar esta fecha se ha organizado un programa de actividades lúdicas y educativas a través de las cuales se intenta fomentar los valores ambientales de respeto y cuidado a nuestro entorno. A esta jornada el gobierno de Extremadura trata de impulsar la educación ambiental y hacer conscientes a los ciudadanos de la importancia que un gesto tan sencillo como separar los envases y depositarlos en el contenedor adecuado tiene para el futuro de nuestro planeta. Por otro lado, y como complemento a la actividad central, los diferentes centros de interpretación realizaron diferentes actos el día 5 de junio. La película de la semana es Ocho Apellidos Vascos, comedia con una duración de 95 minutos y apta para todos los públicos. Se proyectará el viernes a las 9 y media, el sábado a las 9 y media y el domingo a las 9 en el Centro Cultural. Rafa es un joven señorita andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal para conseguir lo único que le importaba en la vida, el fino, la gomina, el betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce a una mujer que se resiste a sus encantos, Amaya, una chica vasca. Decidida a conquistarla, se traslada a un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por Vasco para vencer su resistencia. Adopta el nombre de Anson y varios apellidos vascos, Arguiñano, Igartiburu, Erenchu, Gabilondo, Urdangarín, Otegui, Zubizarreta e incluso Clemente. Comedia que se proyectará en el Centro Cultural el viernes, el sábado y el domingo. Te recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus ocho apellidos vascos. Anson también tiene muchos. Y muy largos, Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano, y luego ya por parte de Amá, Igartiburu. Hasta aquí la información semanal. Recuerden que nos pueden seguir a través de YouTube, Facebook y la página municipal www.cabezadelboy.es. No olviden visitar la ruta de la etapa y la proyección de la película 8 apellidos vascos que se pondrá durante todo el fin de semana. Nosotros nos despedimos ya. Que pasen buena semana. ¡Gracias por ver el video!